Música Al Capone fue Al Capone cuando yo tenía por lo menos 5 años Entonces No puede ser posible que nadie tenga hijos de Al Capone No es posible Bueno hijos no pero Ni nietos ni bisnietos No Ni nietos ni bisnietos El único que vive en esa línea de palomos se llama Fernando Baluja y Kiki Pero aquí hay personas que tienen Esa es la película del mundo ¿Por qué no van directamente a comprárselos a Baluja? ¿Por qué no van directamente a comprárselos a Baluja? ¿Quién es lo que han traído para acá? Borrotos fue el que le compró Borrotos fue amigo de mi papá Borrotos fue el que tuvo Al Capone Cuando fue a meterse a la competencia tenía 5 palomos volando Y ahí está escrito Y yo lo sé Fue primeramente Cuando fue a meter a los palomos en la competencia Fue primeramente a casa de Baluja Para que Baluja le mirara a los palomos A ver cuáles eran los que podían ir para la competencia Y Baluja le dijo Los vio los 5 Y le dijo Para la competencia estos 2 Los otros 3 cógelos para robar Así es ¿Tú me entiendes? Aquí hay gente de verdad Baluja le cogeron palomos como se los cojan a cualquiera Y cada vez que le cogían a uno a Baluja Todo el mundo quería ser palomero con los palomos a Baluja Porque era un maestro ¿no? Era un... Era un palomero, un maestro Y se va a morir siendo maestro Pero hizo su línea Hizo su casa Con la paloma Le regala un pichón a cualquiera Si se lo puede regalar Si te pones en mala con él Te castiga a los palomos y te los baja Y te los baja Te los baja Rey y Baluja eran íntimos amigos De los tomeines No de las palomas Cuando Rey Era de los teléfonos De poner teléfonos de Texas Rey tenía el vino Vino viejo aquel que él tenía Baluja tenía fotocopia Tenía el viejo Tenía el ñiquilla Que es un super palomo Que la gente lo sabe Que se lo comió un perro Adentro del palomar Subió un chamaco con un perro Y le dijo Si el perro me come el palomo El perro se lo comió Añiquilla Y esto lo voy a dejar en incógnita Que te respondan a ti Dijon Que le dijo Baluja Al dueño el perro Cuando tú me vuelvas a ver Tú me dices la respuesta Que te he dado aquí